Afortunadamente, uno de los valores más grandes que tiene el ser humano es el agradecimiento y nosotras, en Ellas Arriba, todos los que colaboramos aquí en el foro y en cabina, tenemos un agradecimiento muy especial para una compañera, para una amiga y para una persona que de verdad se ha solidarizado con nosotros y ha sido un gran elemento en esta etapa de Ellas Arriba. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Lineth Puente. Gracias, compañeras, qué bárbaro. No, de verdad, de verdad, Lineth, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en toda esta etapa. Ha sido de verdad increíble conocerte y sobre todo la capacidad que tienes para ser una mujer que vino, se adaptó, nos dio la mano y juntas pudimos seguir con este programa en la ausencia de Choco. Así que te agradecemos profundamente, te queremos. Esta es tu casa y te vamos a comprometer porque además no puede ser que nada más te vayas así, nada más. Tienes que, eres parte y te queremos aquí muy seguido. Pues aquí me tendrán, muchas gracias. Para mí la verdad fue un placer formar parte de la familia de Ellas Arriba. Ustedes, como lo decíamos el otro día en una entrevista, me adoptaron como si fuera parte de esta familia. Lo eres. Muchas gracias. Y todo fue maravilloso, me dieron chance también de poder, si bien cubría a la Choco, también de poner mi granita de arena exactamente y hacer mi propio lugar aquí. Y así es que conocer maravillosos invitados, que fue lo mejor del mundo. Felicidades. Y poderlos abrosar, ¿verdad? Muchas gracias. No, la pasé bomba. Muchas gracias a toda la producción, a Jimena Wilkins, a David Ortiz y a todos los que confiaron en mí, a Alexis Lippert y a Patti Chapoy, que confiaron en mí, en esta noble tarea que se me encomendó. Gracias. No, es un adiós, ¿eh? Es bien, hasta luego. Exacto. Nos vemos en septiembre. Nos vemos en septiembre, nos vemos en septiembre, aquí estaré de regreso. Pero ya, pero el lunes aquí me van a tener, pero del otro lado, porque me voy a Chile a entrevistar a Antonio Banderas y les tendré todos los detalles aquí en Ellas Arriba. Muy bien. Te queremos, Dine. Los quiero, los quiero, los quiero. Y esa es tu casa. Oye.